hola hola mis chulas bienvenidas a otro nuevo vídeo aquí a la cocina de Chelly miren ahora me encuentro en mi patio de acá afuera como pueden observar allá al fondo se ve en una vista preciosa este muchas gracias por estar aquí en otra nueva receta de la cocina de Chelly miren para esta receta que vamos a hacer el día de hoy vamos a preparar un pollo en achiote pollo en achiote ok entonces qué vamos a necesitar para marinar este pollo bien sencillo y bien fácil vamos a necesitar pues obviamente el achiote yo lo tengo así en pasta en barra si tú lo tienes en polvo o si en polvo también lo encuentras en presentación de polvo está perfecto no 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 va ningún problema vamos a necesitar un poquito de pimienta vamos a necesitar ajo molido y vamos a necesitar un poquito de sal para darle el sazón yo tengo aquí este pollo compré muslo compré los muslos sin hueso lo tengo sin hueso me gusta mucho el muslo más que la pechuga porque la pechuga como ustedes saben sale más seca y aquí el muslo tiene más sabor y aparte no sale seco verdad entonces con esta receta tampoco se nos va a resecar porque lleva también un pequeño un chorrito de aceite entonces de aceite de cocina de oliva o del que tú tengas para cocinar está perfecto cacao se va a quemar en el asador y esto lo vamos a hacer en el asador aquí en el griego por eso la razón de que estamos aquí afuera entonces pues bienvenidas al vídeo y vamos a chulas pues miren como les dije vamos a marinar este pollo lo vamos a marinar así con achiote entonces necesitamos nuestra barra de achiote yo tengo aquí aquí yo encuentro esta marca ustedes pueden usar como les dije el de su preferencia este a lo tengo así en barra lo que voy a hacer es que vamos a abrir nuestro achiote y vamos a ponerlo en la licuadora porque en la licuadora para que se deshaga bien bien desechito lo puedes hacer también manualmente meter tu mano y estar apachurrando hasta disolver todo todo a cualquier bolita que haya quedado yo voy a poner alrededor más o menos ahí tengo como una taza y media de agua en la en la licuadora y puse más o menos media barrita media barra de achiote ok mis amigas entonces miren vamos a licuar vamos a licuar nuestro achiote y le voy a poner un ajo ahí en la licuadora le vamos a poner un poquito de sal como media cucharadita de sal y eso va a ser para marinar aquí ahorita ok vamos a licuar como pueden ver ya está ahí licuado ya está ahí este disuelto nuestro achiote hoy que vamos a necesitar vamos a necesitar agregarle pimienta la necesaria yo aquí a este a estos muslos que tengo aquí más o menos les voy a agregar como una una cucharada una cucharada sopera más o menos de pimienta ok ya ya la cantidad pues depende de la cantidad también de pollo que tú vayas a hacer le vamos dando vuelta para que todo todos nuestros muslos si les enseñe verdad miren cómo vienen cortados sin sin nada de hueso viene así y viene ya no trae el huesito eso es más fácil de que se cocine no nos va a quedar crudo por cuestión de que no trae el hueso entonces eso es bueno ahora enseguida vamos a agregar lo que viene siendo el ajo este es puro ajo no tiene sal ok igual marinamos toda la parte de encima y luego le vamos dando vuelta a las partes que están abajo y también más o menos alrededor de una cucharada de ajo voy a lo que más o menos estoy usando aquí si se fijan los voy les voy más o menos volteando y voy viendo que todos agarren un poquito el marinado que les estemos poniendo lo podríamos poner también en el achiote este podríamos ponerle también ahí para que ahí directamente se se marinara todo se revolviera todo pero me gusta hacerlo de esta forma también voy a agregar un poquitito de sal acuérdense que ya agregamos sal aquí aquí estoy agregando más o menos una cucharadita igual mire siempre pongo las cosas en frente no las dejo ver lo que ya que está así que a nosotros podemos incorporar lo que es nuestro todo el sazón que ya le pusimos a nuestro pollo ok mis chulas y ya que está así ya nosotros podemos ahora sí agregar lo que viene siendo el achiote licuamos aquí del achiote miren lo vamos a poner aquí en nuestro pollo nuestro marinado aquí lo vamos a dar este marinado si ustedes lo quieren marinar este con unas horas de anticipación o hasta un día antes si tienen una fiesta algo alguna reunión y quieren hacerlo un día antes queda mucho mejor si ustedes lo marinan de un día para otro y lo guardan en el refrigerador miren el sabor se concentra más en lo que es el pollo y la carne es más o menos lo el mismo adobo que hicimos para la para los tacos de adobada no sé si ya vieron ese vídeo de los taquitos de adobada pues es más o menos lo mismo porque llevan achiote también solamente que allí es con carne de puerco mire miren chulas ya saben es siempre con sus manos bien limpias aquí en la cocina no pasa nada hay que meter las manos nuestras manos el tacto es para sentirlo como como nos está quedando que le falta usted puede saberlo más o menos y si está tocando miren ok ok pues miren aquí seguimos marinando como les decía si este marinado ustedes lo hacen y lo dejan unas horas en su refrigerador cuatro o cinco horas o todo un día de un día para otro pues claro que les va a quedar muchísimo 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 mejor porque el sabor se va a concentrar súper súper rico en la carne en lo que es el pollo y todo o la carne que ustedes quieran marinar y y este va a tener mucho mejor mejor sabor esto pues va a absorber todos los jugos verdad el pollo absorbe todo el el juguito de lo que es el el achiote y el marinado que le hayas puesto miren miren chulas voy a ponerle un poquito más de sal más o menos este como una cucharadita más miren porque que recuerden que pues lo vamos a asar y este y pues va perdiendo como su sabor ahorita ya lo voy a ir poniendo allá en el asador porque no 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 lo voy a dejar reposar lo ocupo ya entonces lo vamos a ir poniendo allá en el asador ok mis chulas bueno así está ya nuestro pollo y vámonos al asador también vamos a hacer miren no les no les había dicho al principio vamos a hacer una salsita de tomate en el molcajete una salsita molcajeteada que necesitamos necesitamos tomatillo de este verde la cantidad pues la que tú vayas a usar en esta ocasión yo aquí tengo como diez chiles diez tomatillos y más o menos alrededor como de diez chiles de árbol de estos pico de pájaro y tengo dos dos ajos con solamente esto y sal es lo que vamos a hacer nuestra salsa para delitar unos ricos tacos con este pollo ok bueno vámonos del lado del asador yo aquí ya tengo mi carbón ya listo como pueden ver ya está la brasa lista entonces vamos a ir poniendo nuestro pollo y lo voy a poner del lado de la carita el pollo tiene dos caras esta es la parte de arriba y esta es la parte de abajo la vamos a poner por la parte de abajo vamos a ver como como sale el video transmitiéndoles desde aquí desde afuera para empezar a hacerles videos también de asados más seguido ok pero pues aquí es un poquito difícil porque van a escuchar ruido de los carros van a escuchar este tal vez un ruido de aquí de afuera del patio pero pues así nos vamos a adaptar ok nos vamos a adaptar a lo que hay vamos a dejar ahí ese ese pollo ahorita y aquí por un ladito vamos a poner los tomates los tomatillos en los en los huequitos ahí para que sin querer queriendo también estos se vayan asando se vayan asando ahí al ladito los chiles ya están ya están asados pero si me gustaría de todas maneras ponerlos un poquito ahí ok mis chulas miren esto ya está lo vamos a retirar miren qué rico se asaron los los tomatillos miren súper asadito listos listos para la salsa para hacer nuestra salsa mientras los pollo este también ya lo voy a sacar miren este ya está y aquí están los chiles miren ya bien asaditos con el ajo y vamos a vaciar todo aquí y así nos ha quedado miren 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 ahí están y aquí está nuestro pollo que también ahorita lo vamos a hacer ok mis amigas miren ya estamos aquí con nuestros tomates asados y todo ya puse los ajos vamos a moler los ajos con un poquito de sal vamos a empezar a moler para hacer nuestra nuestra salsa una salsita amartajada para comernos un taquito de pollo así con salsita este pollo ustedes lo pueden acompañar con arroz frijoles con lo que ustedes quieran mis chulas eh nada más yo estoy asando así para darles una idea de cómo puede quedar su pollito asado en el asador sabe delicioso ya que puse los ajos y la sal ahora voy a poner este chiles los chiles que yo voy a usar para mi salsa miren también los asamos ahí en el asador con un poquito sobre un papel aluminio para que no para que no haya ningún problema de que se le vayan por el asador miren se nos quiere bien martajadito le voy a poner un poquitito más de sal le puse poquito con los ajos y esta es la que ya va a tener ok la sal de grano siempre nos ayuda para martajar mejor mejor nuestro nuestro chiles y todo lo que pongamos se martaja mejor con la sal de grano nos ayuda a que este resbale mejor ok mi chula miren si ya está su chile así en el punto que ustedes lo quieren pues entonces ya pueden ir agregando lo que son los tomates si quieren quitarle las 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 lo que viene siendo la pielecita se la pueden quitar pero si no pues la pueden dejar con pielecita y también saben bien ricos por lo tostadito de la de lo que es la piel verdad yo nomás le voy a quitar parte no toda verdad no toda y nomás este poquita por encima miren 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 y vamos ahí vamos ahí apachurrando hasta que si quieren picarle cebolla cilantro a esta salsita pues mucho más sabrosa todavía aparatan los tomatillos miren a este si le quito un poquito la piel del lado que se tostó más y miren ahí está a 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 Y a a a a que e la a a a a Y eso hace que nuestra salsa, aunque esté en el refrigerador, se eche a perder. No nos dura, ¿ok? Entonces así como nos quedó, así lo vamos a poner aquí, miren. Directo a la salsa. Y esta cebollita también. Nomás así poquita para que dé sabor. Miren chulas. Miren qué salsa. Salsa martajada. Bueno, le falta tal vez un poquito de agua, si gusta. Le falta tantita agua. Ahorita le vamos a poner un poquitito de agua para que no esté tan así, tan espesa. Si a ustedes les gusta así, la dejan así. Y si quieren ponerle un poquitito más de agua, pues le ponemos un poquitito más de agua y queda lista. Lista, lista y deliciosa, mis chulas. Para acompañar cualquiera de nuestros platillos, miren. Así. Ya, ya, ya me, ya se me antojaba mucho una salsita preparada. Sí, tenía, tenía mucho que no me hacía una salsa, una salsa de molcajete, mis chulas. La huevonada, nos agarra duro. Y queremos usar pura licuadora, licuadora, licuadora. Pero esto es lo más, lo más rico, lo más delicioso, miren. Cuando uno siembra sus chiles, sus tomates, sus jitomates. Yo sembré, sembré muchas cosas. A ver si me salen, sembré rábano, lechuga, tomates, calabaza, cilantro, este, girasoles. Mis chiles que ya tengo, los topales. Pero a ver qué de todo me sale. Luego les voy a enseñar aquí la parte de atrás de mi, de mi patio. Y les voy a enseñar bien las plantas que tengo. Para que vean los árboles y vean allá el patio de abajo. Cómo está quedando. Mi esposo está trabajando allá en un proyecto, en la parte de allá de abajo. Miren, mis chulas, así es como nos va a quedar, miren. ¿A poco no está riquísima? Ya se me hizo agua la boca. Entonces, así nos quedó nuestra rica salsa. Ok, mis chulas, pues miren. Así es como nos va a quedar el pollito aquí asado al carbón. Miren, así se nos va, se nos va hirviendo. Miren, ahí sí pueden ver, miren. Así nos van a ir saliendo los pedacitos. Ahí pueden observar, miren. Este pollo ya está. Todo, todo ya está. Ya lo voy a retirar de aquí. Así. Y hemos terminado. Miren lo que quedó del marinado. Pues así vamos. Regresamos cuando ya esté terminado. Cuando esté asado, se los muestro también ya. Pero mientras, pues miren. Así. Así nos ha quedado. Miren, mis chulas, así ya terminamos con nuestro pollo. Así nos ha quedado. Miren. Ya lo voy a retirar del fuego. Aquí ya así, en este punto, así es como me gusta. Miren. Ya ustedes, si les gusta más asadito, pues lo dejan un ratito más. Pero para mí así está bueno ya. Porque luego a veces lo quiere uno recalentar y pues todavía tiene una chance de volverlo a poner otro ratito. Ya está bien cocinadito, bien asadito. Entonces ya lo vamos a retirar. Miren. Se despedaza, miren. Bien, bien blandito. Súper blandito, miren. Mis chulas. Bien delicioso que queda este pollo así asado. Miren, mis chulas. Así es como van a terminar nuestros taquitos. Miren qué delicia. Con su salsita martajada. Miren. Salsita hecha en el mocajete. Recién hechecita. Ustedes ya vieron que aquí la hicimos. Miren. Así es como termina nuestros taquitos. Miren. Vamos a limpiar aquí un poquito el plato. Para la presentación. Miren, mis chulas. Ahí está nuestro pollo. Asado. Al carbón. Nuestra salsita recién hechecita. Así es como nos ha quedado. Miren, mis chulas. Entonces, muchísimas gracias por haber estado aquí en otro video más en la cocina de Chelly. Yo les agradezco su atención. Gracias por dejarme entrar a sus hogares a través de cada transmisión, a través de cada receta. Muchas gracias y nos despedimos con una bella vista. Gracias. 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 Gracias.